¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un video, un maquillaje con esta paletita de Huda Beauty. Cuando les dije sobre ese video que me había enviado, bueno, íbamos a hacer un maquillaje con una de ellas. Primero vamos a hacer con esta y luego después en otro video vamos a utilizar la otra. Voy a utilizar esta de aquí. Bueno, no sé qué nombre tenga esta. Se llama Mauve Obsesión. Ahí está creo el nombre. Creo que el nombre lleva acá arribita. Vamos a utilizar esta paleta que está muy bonita, aunque es bien chiquitita. Pero vamos a crear un look con estos tonos que trae porque son medio rojizos, de color vino, de color rosa. Así que vamos a usar este color. Bueno, yo ya tengo ya preparado el rostro. Utilicé la base de Bisú, que es la Mocha, y la Mouth Brownie. Ok, son los dos tonos que utilicé para lo que es mi piel. No llevo mucho contorno ni esas cosas, así que ya luego lo voy a hacer al finalizar este look. Bueno, vamos a estar ocupando el color del centro, este. Voy a utilizar con una brocha grande. Lo que sí veo que son un poquito polvosas a la hora de tocar. Sí, es como que sale bien rapidito, se emociona. Bien rápido la paleta y sale bastante producto. Voy a estar usando este color como transición, porque no es un color normalmente el que suelo utilizar. Es como un nude, pero bien oscuro. Lo voy a estar ocupando aquí, ven. Es un color muy bonito. Ya incluso ya hice mis cejas porque aprovechar el tiempo en hacer las cejas. Luego les voy a estar haciendo también videos, pero que tengan un poquito de rostro también, para que esté más o menos completo. Ok, igual aquí vamos a ocupar este color. Espero que no se escuche mucho eco, porque en el otro video que subí, se escuchaba como que el ruidito del transformador. Ya les había comentado que es por la luz. El aro que compré es de Japón, no es de acá. Entonces si lo conecto directamente, pues va a explotar. Entonces para cuidar mis cosas, tengo que ponerlo así. Ya que tenemos el primer color, como pueden ver, es un color muy bonito porque lo puedes utilizar como para diario. Está bonito. Ahora, la verdad que no sé cuál color utilizar porque todos están bonitos. Ay, ay, ay. Bueno, utilizaré este. Vamos a aplicar. Ven que a la hora de agarrar el producto, como que se suelta bien rápido. Ok, pero no es nada malo porque eso también ayuda a que agarres bien el producto. Este color lo vamos a estar aplicando abajo y lo vamos a levantar un poquito para poder difuminar con la primera. La primera sombra. El color de transición de esta vez va a ser diferente. No va a ser marroncito ni naranjita. Vamos a agarrar un color distinto. Ok, así. Listo, sí está bonito el color. Vamos a agarrar un poquito más porque el otro ojo tiene más cantidad. Agarramos y difuminamos. Lo que sí me gusta es que quedan bien bonitos los colores. Discúlpame que se negrea un poco. Por el rato se ve bien negro, ven. Pero, bueno, es por que puse esto negrito. Por eso se pone así. Así que ahora, aunque tengo bien poca luz, pero igual es porque tengo las luces de los costados, ven. O sea, los pongo para el otro lado porque si no, no voy a ver más blanco todavía. Ahora sí difuminamos y difuminamos. Ahora sí. Ahora vamos a agarrar... Ay, me estoy la negrita. Ya. Ahora vamos a agarrar este color. Utilizamos este. Primero este, este. Ahora voy a utilizar, creo, este color. Es muchísimo más oscuro. Lo voy a estar agarrando con una brocha un poquito más pequeña. Y la voy a poner aquí en la esquinita. Les cuento que me olvidé de traer mi espejo. No sé en qué estaba pensando. Me olvidé. Vamos a poner este color aquí para darle un poco de profundidad. De poco a poco. Uy, Dios. Uy, Dios. Ok, vamos a ponerlo aquí. No sé por qué se puso así tan oscuro. Vamos a ponerle aquí a toquecitos. Bueno, no toquecitos, pero si no, de una forma bien suave, ponemos este color. Esto nos va a ayudar a que se vea más grandecito nuestro ojo y mejor difuminado. No sé qué pasa. Hacemos lo mismo en el otro ojo. Aquí. Y vamos jalando el color hacia adentro. De esta manera. La verdad que es un color muy bonito, distinto a lo que suelo utilizar. O sea, en lo que es la cuenca. Porque ustedes saben que a veces uno se obsesiona con los colores marrones, naranjitas. Ok, pero siempre a la hora de poner el color, voy a concentrarlo más en esta esquina para que se haga un poquito de profundidad. Y luego regresamos con la primera brocha y empezamos a difuminarlo. Ok, difuminamos estas oídas. Como la primera vez que estoy utilizando estas sombras, quiero ver bien cómo es que se pueden utilizar. Bueno, ahora vamos a usar una brocha para lo que es el catroís y el corrector. Voy a ocupar una brocha como esta, chiquita. Y voy a agarrar mi corrector de Lour, que es el que utilizo mucho. Estas de la vele son angulares, así planeta angular. Es muy práctica porque se hace más fácil para poder marcar lo que es la cuenta. Vamos a marcar, ok. Solamente creo que esta vez voy a hacer la mitad, nada más. Entonces, para eso sí me gusta como que mirar hacia abajo y luego más rápido. Disculpame la cara que tenga que poner. Aquí, de esta manera. Solamente poco corrector porque si no se hace mucho grumo, se hacen muchas líneas. Y eso es lo que no queremos. Algo así, solamente hasta la mitad y lo demás solamente arrastramos el corrector. Ahora sí, ya puse el corrector de aquí hasta la mitad. Ahora voy a utilizar este que es el más clarito. La verdad que están muy combinables estos colores. Están bien bonitos. Voy a agarrar una brocha pequeña porque esta sombra creo que no se maneja muy bien con brochas. Pero bueno, voy a agarrar y vamos a aplicarlo. Uy, se cae un poquito. Uy, está bien bonito. Está bien bonito el color. Pero hay que hacerlo así para poder agarrar con brocha. Vamos a ponerlo en esta parte del corrector. Wow, qué sombra para más bonito. Vieron que esta sombra ha hecho que me opaque. Está súper hermosa esta sombra, chicas. La verdad que me enamoré. Y si ustedes tienen el chance de poder conseguirse esta paleta, se las recomiendo a mí. La verdad que me he quedado enamorada de esta sombra. Principalmente de esta sombra de aquí. Pero las demás también están muy bonitas. Ya, pero me he enamorado mucho. Es que no me ha gustado bastante esta... Me he quedado así con que miro mi ojo y me enamoré de mi ojo. Bueno, ahora vamos a ponerle un poquitito de color en la parte de afuera. Pero no sé qué color. Pero siento yo que este de aquí podría ser. Este que es más oscuro. Que es como más rojizo. Este. Vamos a sacarle un poquito el exceso y lo vamos a aplicar a toquecitos. Ya que la otra sombra no es mate como la que estoy aplicando. Entonces vamos a ponerla a toquecitos y vamos a ir graduando y juntando el color. Y ustedes pueden ver el color hermoso que se ha formado. Pueden ver. Ahora, voy a agarrar la otra sombra y lo que voy a hacer es difuminarlo. Como que te peleo. Peleando por el sitio. Está bonito. Gracias, Gira Viri. Vamos a regalarle un like a Gira Viri. Porque la verdad que está muy bonita su paleta. La verdad, como dicen, no tiene que ver nada el tamaño. Siempre a veces dicen que frasquito chiquito viene... ¿Cómo es el dicho? La verdad que está bellísima esta paleta. Como decirles. Bueno, ahora, para ir adelantándonos un poquito más. Porque si no voy a seguir hablando de la paleta. Y como que estoy enamorada de la paleta. Y ahorita estoy con un trauma emocional. Entonces vamos a estar usando estos colores. Y vamos a ocuparlo aquí abajo. Es como un look como que más romántico, siento yo. Pero miren que con esta paleta pueden hacer varios looks. Creo que con la otra paleta voy a hacer dos looks en uno. O algo así. Pero con una sola paleta pueden lograr muchísimos maquillajes. Y esta paleta está muy bonita. Porque son unos colores como que están de moda ahora. De verdad que está muy bonita en la paleta. No sé cuántas veces les estoy hablando. Y seguro que no sé. Ya cállate, Paola, que estás hablando demasiado. Pero miren. Bueno. Ahora que ya tenemos estos ojitos. Vamos a agarrar un lápiz negro. Y lo vamos a poner aquí arriba. Pregadito a las pestañas. Ahí. Bueno, le puse este Wonder Pencil de NYX. Esto lo puse acá abajo para que los ojos los haga grandes. Las pestañas que voy a estar utilizando son estas también de Huda Beauty. Pero estas se llaman Scarlet. Estas de acá me gustan porque es de pequeño a grande. Como que para este maquillaje queda, como que va a quedar muy bien. Así que vamos. Bueno, mientras que va secando el pegamento de la pestaña. Voy a ponerle máscara aquí abajo. Ok. Vamos a pasarle bastante máscara. Ya si ustedes quieren ponerle más sombra. Lo pueden hacer. Pero yo siento como que. Como que ya sufí con esto. La verdad que sí está bonita la sombra. Me ha gustado bastante los tonos. Las combinaciones de sombras con esas brillosas y esas mates. Están bien bonitas. La verdad que me gustó muchísimo. Bueno. Hasta aquí le voy a pasar dos capitas de máscara para que se vean unas súper pestañas. No le puse color negro porque quería como que resaltara más el color de esta manera. Este, vamos a ponerle las pestañitas. No le quise poner delineado porque con el delineado siento que va a arruinar el acabado de la sombra. Entonces, vamos a poner estas pestañitas. Sí, vamos a ponerlas. Espérenme que me acomodo. Ya de ahí ya tendré tiempo para arreglarme mis sueños. Vamos a ponerlo aquí. Acá tengo una pinza que me traje también de Japón. Pero ni siquiera la utilizo. Ahí está. Ahí está. Miren estas pestañas tan bonitas. Esas pestañas son bien bonitas. Aunque son un poquitito dramáticas, pero los ojos los hace súper lindos. La verdad que me gustó mucho más las sombras. Están muy bonitas. Bueno, ahora voy a usar esta sombra, la crema, el color cremita. Que lo voy a utilizar ya para sellar aquí el hueso de mi ceja. Hay un ratón por ahí. Sasha. Oye. Ok, terminamos de difuminar acá. Porque le puse el color crema, entonces para que no vaya a quedar mejor raro. Entonces lo terminamos de difuminar. Bueno, chicas. Ya que tengo ya casi listo, voy a utilizar un lápiz para delinear mis labios. Que este es el Mauvi. Este es de Lour. Sí, de Lour. Voy a delinear un poquitín nada más. Ok. Ok. Solamente es poquito porque es bajito. Pero voy a utilizar como para la ocasión, como que para este look siento que es delicado. Voy a ponerle un gloss. Gloss. Este es de YC Collection. Este se llama Sasha. Todavía están a la venta estos labiales que están interesadas. También salen ya por unidad. Muño, 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 muño. Me gustó mucho como lucen los ojos. Ya luego les voy a dejar fotos por Instagram. Y la verdad que quedé enamorada de estos. No traje accesorios de Japón. No me traje mis otras cosas. No me dio ya mucho tiempo. Pero, este, bueno, al menos que luzca el maquillaje es suficiente. Así que chicas, espero que les haya gustado. La verdad que sí, me encantó. La verdad que sí está lindo el maquillaje. Me gustó mucho. Y a ustedes le pueden cambiar como otra cosita, como otro labial. No sé lo que ustedes gusten. Pero quise ponerle con un gloss. La verdad que siento que como que queda más delicado todavía. Así que espero que les haya gustado. Este video, chicas. Nos vemos hasta el próximo tutorial. No te olvides regalame un dedito arriba. Suscribirte también al canal. También puedes apretar aquí en la campanita. Para que cuando yo suba un video. Te avise siempre cuando suba. Y también, bueno, te olvides que también puedes compartir el video. Suscribirte. Que es completamente gratis. También te invito aquí a la caja de información. Te voy a estar dejando mi otro canal de blog. Para que también vayas a visitarme por allá. Que al menos estoy subiendo un poquito. Sobre mi viaje de aquí de Perú. Así que chicas, tengo como para rato. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Y cuídense mucho. Mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!